El programa se llama Palpitar, la idea es que las personas que circulen aquí se hagan los controles y medimos el riesgo cardiovascular. Para eso necesitamos el peso, la talla, el índice de masa corporal y el riesgo. Después de medir eso, le decimos a los pacientes qué riesgo tiene, cómo tiene que prevenir o mejorar y le damos la consejería al respecto. La idea es que toda la gente tenga conciencia del tema de la presión arterial. La presión arterial es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento de toda la vida. El 50% de las personas no saben que tienen presión arterial y la que sabe no tiene tratamiento. Nosotros acá hemos captado varias personas con presión alta y la persona que está bien le damos consejería. La idea es el Palpitar, que llegue a la época del mundial y las personas estén controladas desde el punto de vista cardiovascular. Para evitar algún evento cardiovascular, un infarto, un ACV, esto va a durar durante un mes. Y durante el mes la idea es que todas las personas que circulen por la Sámiga de Tucumán y toda la provincia puedan hacerse los controles desde el punto de vista de prevención cardiovascular. Convocamos a las personas que quieren venir a controlarse, que tengan mayores de 18 años, le controlamos el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial y le medimos el riesgo cardiovascular. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde.